Muy bien, ahí estamos. Vamos entonces a comenzar hoy, donde lo dejamos ayer, en DAF Youth Dying, Amud Aleph, al comienzo de la página 17. Y esto es lo que vamos a poner en la pantalla para que todo el mundo pueda seguir. Ahí está. Pongo aquí mis ventanas para tener a la vista el desarrollo de la clase. Y estamos listos. Muy bien. Entonces, ayer estábamos viendo algunos de lo que añadían nuestros sabios cuando estaban acabando la oración de la mida. Lo último que vimos fue Raba Alexandri. Vamos a marcarlo aquí. Raba Alexandri, Batar Dimzale. Bien, ahí es donde estamos comenzando. Dice así. Raba Alexandri, Matar Dimzale, Amar Haji. Solía decir así. El rincón al que hace referencia esta plegaria, aluda al exilio, ya que el exilio es un rincón estrecho y sombrío para el pueblo judío. Por ello, Raba Alexandri solía pedirle a Hashem que si bien estamos en un rincón, que proyecte luz sobre nosotros y nos salve de todo mal. Así es como explica el Masha esta oración. Y seguía diciendo, Y que no se oscurezcan nuestros ojos. Muy bien. Sigue y dice la Biamara. Hay quienes sostienen que esta oración no era la que hacía Raba Alexandri, sino que era la que hacía Raba y Raba Alexandri, después de que rezaba, decía así. Dice. La levadura de la masa, dice aquí el instinto del mal, y la opresión de los reinos, a los que estamos sometidos en el exilio. Cuando hablamos de seor, hay que recordar, se habla, empezamos, nosotros sabemos que está prohibido comer seor. Seor es todo lo que es la levadura. ¿Bien? Y la masa, en cambio, se llama lejem oni, el pan de la pobreza, o lejem, el pan de la humildad. ¿Por qué? Porque tiene lo contrario a lo que tiene el pan, que tiene seor, que se hinchó. El seor es aquello que hace que te hinches. ¿Y qué es lo que nos impide, en cierto modo, cumplir con la voluntad de Hashem? En parte, no solamente nuestro yetzer hará, nuestro instinto del mal, sino que también nuestro orgullo y la opresión de los reinos, por lo que nos estamos sometidos al exilio. Por ello, que sea tu voluntad de salvarnos de sus manos. Para que podamos volver a cumplir con los decretos de tu voluntad de todo corazón. Sigue la Gemara y dice, Rabba, Rabba, después de concluir su rezo, Batartelote, perdón, Amarajide, solía decir de esta manera. Eloai, Dios mío. Ashelonotarti, Ani Hedai. Cuando no me habías creado todavía, no valía la pena que me crearas. Ashelonotarti, Kilulonotarti. Incluso ahora que ya he sido creado, es como si no me hubieras creado. Afara, Ani Behaiai. Kalba, Jomer, Benintati. Soy polvo de la tierra en mi vida. Es decir, no soy considerado nada. Y con más razón, no lo seré en mi muerte. Haránilefaneja. Y aquí que estoy delante de ti como un recipiente lleno de vergüenza y de humillación. Que irasamilefaneja, que sea la voluntad delante de ti. Ashemeroke elokai. Shaloejetaot. Oh, Dios mío, que no vuelva a pecar. O masyohatatiylefaneja. Mejok verahameha harabim. Y aquello que haya pecado ante ti, por favor, que lo borres, lo elimines con tu inmensa piedad. Abaluayedeyizurim, bejolayim raim. Pero no por medio de sufrimientos y de enfermedades graves. La Gemara señala y dice, Y esta misma plegaria de Raba era la confesión que solía recitar Ram Amnuna Zuti el día de Kipur. Nosotros sabemos que en la tefilá de Kipur, al final de la mirada del Shemoneser, que nosotros hacemos en Kipur, que no son Shemoneser, son siete berahot, y todo lo que tiene dentro su biduy, su confesión, y todo lo que tiene las peticiones de perdón que hay dentro de la mirada, al final del todo de la mirada, decimos justamente esta oración, que era la oración de Raba. Dice, Mar, el hijo de Rabina, cuando concluía su rezo de Amidá, solía decir lo siguiente, Dios mío, cuida mi lengua de hablar mal, del prójimo, y mis labios, de cualquier tipo de engaño. Y a los que vienen a maldecir mi alma, que se emudezcan. Y que mi alma sea como el polvo de la tierra para todos. Y de todos los males que se juntan para llegar al mundo. Y de todos los que piensan mal de mí, o piensan algo malo contra mí, Te ruego que inmediatamente anules sus planes, y que arruines sus pensamientos. Y ahí, Que sean provincias las palabras de mi boca y la reflexión de mi corazón delante de ti, Hashem, mi roca y mi redentro. Vemos que esto es un texto bastante similar al texto que nosotros tenemos hoy en día, al final de nuestra Amidá. Entonces sigue así, sigue la Gemara con Rav Sheshe. Siguiendo, vemos nuevamente cómo concluían su tefilá con una petición personal. Dice Rav Sheshe, Rav Sheshe cuando ayunaba, después de rezar, decía lo siguiente, Rav Sheshe. Su grasa y su sangre, el cebo y la sangre. Y el pecado de la persona quedaba expiado. Y ahora, yo he estado ayunando. Y mi grasa y mi sangre han disminuido. Que sea la voluntad ante ti, Hashem. Como si las hubiese ofrecido delante de ti, en el altar, y que te complazcas en mí. Rav Yohanan, cuando acababa de estudiar el cefer de Iyov, de Job, decía lo siguiente, El final de la persona es la muerte, y el final del animal es la shejita. Es decir, cuando lo van a degollar para poder consumirlo. Y todos los seres vivos están predestinados a la muerte desde el momento en el que nacen. Y que crece con un buen nombre, y que se va de este mundo con un buen nombre. Y David Yohanan concluía y decía, Y sobre esto, dijo el rey Sholomó en el libro de Mishle, Perdón, en el libro de Kohelet, Es mejor el buen nombre que un buen aceite, Y el día de la muerte que el día en el que uno nació. Dice, Es decir, era algo habitual escuchar de la boca de Rebí Meir. Dice, Hashem le dice a la persona, Determina con todo tu corazón y con toda tu alma, Conocer mis caminos y preservar para entrar por las puertas de mi Torah. Perseverar, perdón. Preserva mi Torah en tu corazón, Y que el temor hacia mí esté frente a tus ojos constantemente. Y purifica y santificate de toda culpa y de todo pecado. Si te comportas así, dice Hashem, Yo estaré contigo en todo lugar. Marguelabe Pume de Rabanán de Yavne. Solían decir los sabios de la ciudad de Yavne. La ciudad de Yavne es aquel lugar donde quedó el centro de Torah, Una vez que Yerushalayim desapareció como centro de Torah. Conocemos la historia que cuenta el tratado de Gitín, En el cual, después del sitio de Yerushalayim, Rabi Yohanan Benzakai consiguió salir para negociar con los romanos. Pero lo único que pudo conseguir, Por lo que él pidió, Fue que los sabios de Yerushalayim pudiesen salir de la ciudad, Y de esa manera crearon una nueva yeshiva en Yavne, Que es de donde se salvaguardó la Torah. Y gracias a Yavne, hoy en día tenemos Torah. Porque realmente la ciudad de Yerushalayim estaba perdida. Entonces, dice, Era habitual escuchar en la boca de los sabios de Yavne. Dice, Dice, Yo, que me dedico al estudio de la Torah, Soy una criatura de Hashem. Y también mi compañero es una criatura de Hashem. Él se dedica a las labores mundanas. Mientras que yo tengo la ventaja de que mi ocupación en el estudio sea más cómoda por la realización en la ciudad, Él tiene su ocupación en el campo. Yo madrugo para dedicarme a mi ocupación y él también madruga para dedicarse a su ocupación. Así como él no desea tomar mi ocupación, Yo tampoco deseo tomar su ocupación. Y si al fin de justificar su comportamiento argumenta, Que dada mi capacidad, yo logro estudiar mucho, mientras que él solo podría estudiar un poco. Y por ello, no obtendría méritos. Ese no sería un argumento válido. Ya sea que uno hace mucho o que otro hace poco, Tienen el mismo mérito. Siempre y cuando la persona lo haga con la intención de cumplir con la voluntad del cielo. Y haga todo lo que esté en sus manos. Eso era lo que solían decir los sabios de Yavne. El hombre tiene que ser astuto en el temor de Hashem. Es decir, debe hacer uso de todo tipo de tácticas y artimañas para vencer a su Yetzirara. Asimismo debe dar una respuesta suave a quien se irrite con él, Pues así calmará... Perdón, estoy apretando sin querer el... Una respuesta suave a quien se enfade con él, Pues así calmará de su ira. Y además siempre debe aumentar la paz con sus hermanos. Y con sus parientes, y con todo el mundo, Incluso con un no judío que se encuentra en la calle. Para que de esa manera sea amado arriba, en el Shamaim, en el cielo. Y apreciado abajo en la tierra. Y para que sea bien aceptado entre la gente. Vemos ahora la historia del... Nos va a contar sobre Rabí Yohanan Ben-Zakai. Contaban sobre Rabí Yohanan Ben-Zakai. Que nadie nunca se adelantó a saludarle con un shalom, Ni siquiera un no judío que llegaba a cruzarse con él en la calle. ¿Por qué? Porque él siempre saludaba primero. Es decir, se forzaba siempre en ser él el que salude, Y no que los demás le saludaban a él. Sigue la Gemara con lo que solía ocurrir, Y lo que solían decir los sabios. El propósito de la sabiduría de la Torah Es acompañarla con la Teshuvah y las buenas acciones. A fin de que la persona no lea y estudie la Torah por un lado, Y por el otro lado, se rebelde contra su padre, su madre y su Rabí. O contra cualquier otra persona que sea mayor que él, En conocimiento de Torah o en edad. Como dice el versículo, Es decir, Dice el versículo completo en Tehilim. Es decir, el primer paso para adquirir la sabiduría, Es el temor de Dios. Y esto da éxito a quienes la practican. Ahora, vamos a analizar el versículo. El versículo no dice Es decir, todos los que la estudian, todos los que lo hacen. Si no, Todos los que la practican. Laosim lishmá, velo laosim shelo lishmá. ¿Qué quiere decir? Todos los que lo practican, la Torah, lishmá, Con la única finalidad de cumplir con la voluntad de Hashem, Y no los que la practican, lo lishmá, Por un interés propio. Rabá concluye su máxima y dice, Vejol laosim shelo lishmá, Noach lo shelo nibra. Y todo aquel que practica la Torah, Lo lishmá, Por un interés propio, Hubiese sido mejor para él, No haber sido creado. Es decir, Si el estudio de Torah lo hace con mala intención, Por ejemplo, para descalificar a otros estudiantes, O para contradecir a sus rabinos, Entonces es mejor que no hubiera sido creado. Sigue la Gemara, Trayéndonos dichos de los sabios. Marguelabe pummede rab, Solía decir rab, Lo que olamaze olamabá, El mundo venidero no es como este mundo. A olamabá, En boló ajilá veloshiliá, Veló priyaberibyá, Veló masá humatán, Veló kiná, Veló siná, Veló tajarud. Es decir, En el mundo venidero, No hay ni comida, Ni bebida, Ni procreación, Ni negocios, Ni envidia, Ni odio, Ni competencia entre las personas. El a tzadikim yoshvim, Be'atarutehem berashem, Sino que los justos, Están sentados, Con sus coronas sobre sus cabezas, Y disfrutan del esplendor, De la presencia divina. Como está dicho en el versículo, Es decir, Contemplaron a Dios, Y comieron y bebieron. No quiere decir que realmente, Comieron y bebieron, Sino que se saciaron, Con el esplendor, De la presencia divina, Como si hubieran comido, Y bebido. Muy bien. Entonces sigue la Gemara y dice, Es decir, Es decir, más grande es la promesa, Que Hashem les hizo a las mujeres, Sobre su recompensa en el mundo venidero, Que la que les hizo a los hombres, Como dice el versículo, Dice el versículo que está en Yeshayahu, Mujeres sosegadas, Mujeres sosegadas, Levantaos y escuchad mi voz, Hijas, Que estéis seguras, Atended mi declaración. De hecho, Que Hashem se dirija precisamente a las mujeres, Con palabras sosegadas, Y que están seguras, Se entiende que su recompensa está más asegurada, Que la de los hombres. Le preguntó a Rabjilla, Y las mujeres, ¿Con qué ameritan esta gran recompensa en el mundo venidero? Dice, Y haciendo que sus maridos estudien en el Betamidrash, Y aguardando hasta que sus maridos regresen del Betamidrash, Y dándoles permiso de ausentarse de sus hogares, Para ir a estudiar a otra ciudad. Cuando los sabios se despedían, Al salir del Betamidrash, De Rabami, Y otros opinan que era, Al salir del Betamidrash, De Rabjanina, Perdón, E iban a retornar a sus respectivas ciudades y hogares, Se decían esta bendición, Que tu mundo lo veas en tu vida, Es decir, Que veas tus necesidades, Mundanas, Cubiertas durante tu vida. Y que tu destino final, Sea la vida del mundo venidero. Y que tus descendientes sean estudiosos de la Torah, Se cumpla de generación en generación. Que tu corazón medite en el entendimiento de la Torah, Que tu boca transmita sabiduría, Y que te vuelva a pronunciar cánticos. Que tus párpados vean lo correcto frente a ti, Es decir, Que comprendas la Torah correctamente, Que tus ojos iluminen con la luz de la Torah, Y que tu rostro reflandezca, Como el brillo del firmamento. Que tus labios expresen conocimiento, Y tus riñones se alegren con la rectitud. Y que tus pasos sean para correr, A escuchar palabras del anciano en días. Es decir, Hacer referencia a Hashem. Por un versículo del Sefer Daniel. Cuando los sabios se despedían a salir el Betamidrash de Rav Gizda, Y algunos opinan que era del Betamidrash de Rav Gizda, Se decían unos a otros. Nuestros líderes están cargados. Es decir, No hay brecha, Ni hay quien salga, Ni hay gemido en nuestras calles. Así dice el Salmo, El 144, Del libro de Tehilim. Y la Gemara explica el significado de este versículo. Fue objeto de una discrepancia entre Rav Yishmuel, Y otros opinan que fue entre Rav Yohanan y Rav Yelazhar. Uno de ellos dice que se debe entender como nuestros líderes en Torah. Y están cargados con Misvot. Dejad, Amar y otro entiende de la otra manera. Nuestros líderes en Torah y Misvot. Están cargados con sufrimiento. Pasamos ya a la página Bet, a la Mutbet. Y sigue el versículo y dice, En Pérez no hay brecha. ¿A qué alude? Que nuestro grupo de estudios no sea como el grupo de estudios del rey David. Del cual salió Ahitofel. Quien causó una brecha en el reino de David. De asunirse a Shalom, su hijo. Para rebelarse contra el rey David. En Pérez decía, Ni hay quien salga. Alude a Que nuestro grupo no sea como el del Señor. De Shaul. Se yatza mimenu doeg ha-domi. Del cual salió doeg el-domi. Quien se salió del buen camino. Ve'en se baja. La expresión, no hay gemido. Alude, perdón. Que no te decía tenu que sea todo shale-lisha. Que nuestro grupo no sea como el grupo del profeta Elisha. Se yatza mimenu ge-hazi. Del cual salió ge-hazi. Que gimió por la tzarat. Es decir, ese tipo de enfermedad espiritual que se manifestaba como lepra. Que lo afligió. Sigue diciendo el pasú. Termina y dice, Dice, En nuestras calles. ¿A qué anul de esto? Que no tengamos un hijo o un alumno que queme su guiso en público. Es decir, Que se desvíe del camino Y haga pecados frente a los demás. Shimuelai. Avirele. Ardejoquim. Mitzitka. Dice el profeta Yeshayahu. Escuchadme recios de corazón. Los alejados de la caridad. Ahora el rabi Shmuel. Y algunos opinan que el rabi Yohanan y el rabi Eladad. Discrepan sobre cómo interpretar este versículo. Dice así. Dice. Jaramar. Uno de ellos dijo. Kola olamkulo. Nisdonim bizdaka. Todo el mundo recibe su sustento. Gracias a la caridad de Hashem. Ya que carecen de méritos suficientes. Reem nisdonim bizdroam. Mientras que ellos. Los justos. Los recios de corazón. Se sustentan por medio. De la fuerza de sus actos. Es decir. Que lo ganan con sus buenas acciones. Y esto los caracteriza. Al estar alejados. De depender de la caridad divina. Jaramar. Y el otro sabio dice. Kola olamkulo. Nisdonim bizdutam. Todo el mundo recibe. El sustento. Gracias al mérito de los justos. Los recios de corazón. Reem afilu bizdutas man. Ennisdonim. Mientras que ellos. Ni por sus propios méritos. Obtienen sustento. Es decir. Que sufren escasez de alimento. Y se mantienen con dificultad. Ahora. Kidrab. Yudá. Amarrab. Esta opinión concuerda. Con lo que dijo la viuda. En nombre de Rab. De amar a viuda. Amarrab. Pues dijo la viuda. En nombre de Rab. Be jolion bayion. Bat kol yotzer. Me har jorev. Ve omere. Cada día. Sale una voz celestial. Del monte de jorev. Que es el monte de Sinai. Y dice. Kola olamkolo. Todo el mundo. Nisdonim. Bishvil. Hanina. Vení. Recibe sustento. Gracias a Hanina. Mi hijo. Be Hanina. Vení. Equivale aproximadamente. A 1,3. Perdón. A 1,382 centímetros cúbicos. Y dice. Y él le basta con un cab de algarrobas. Desde la víspera de Shabbat. Hasta la víspera de Shabbat siguiente. Es decir. Solo se alimentaba con esa pequeña cantidad de comida. Durante toda la semana. Upliga de la viuda. De amar a la viuda. Man avirelev. Y de esta forma de interpretar la expresión. Los recios de corazón. Como los justos. No concuerda con la opinión de la viuda. Pues dijo la viuda. ¿Quiénes son los recios de corazón? Dice. Gobae. Tivshae. Se refiere al pueblo. De los gobaes. Que son necios. Y tienen el corazón duro como una piedra. Rabi Yosef. Corrobora la opinión de la viuda. Y dice. Amar a Rabi Yosef. Dijo Rabi Yosef. Te da. Deja. La. Aga. Aga. Agayar. Guillora. Minaiju. Has de saber. Que ellos son recios de corazón. Porque ninguno de ellos se ha convertido al judaís. Amar Rabashi. Dijo Rabashi. Estamos llegando al final del capítulo. Dijo Rabashi. Bené Mata Mejaseya Avirelev Ninhu. Los habitantes no judíos de Mata Magsía son recios de corazón. Bien. Era una ciudad que había en Babel donde había una gran, gran, gran población. Ellos son recios de corazón. De corazón. Perdón. De Cajazu Yekara. De Oraita. Tre Zimna. Beshata. Dice. Pues ven con sus propios ojos el honor de la Torah dos veces al día. Cuando los judíos se reúnen antes de las festividades para escuchar lecciones de Torah. Y aún así ninguno de ellos se ha convertido al judaís. Ahora sigue la Gemara y analiza la última parte de la Mishnah. Esa que habla sobre el novio que si tiene la obligación de leer la Shema en la noche de bodas o no. Dice. El novio si quiere recitar puede hacerlo. Etcétera, etcétera. Y vemos la historia de Raban Shemom Ben Gamliel que en su noche de bodas recitó la Shema. Dice así. Esto quiere decir que a Raban Shemom Ben Gamliel le preocupa la manifestación de arrogancia de la persona que realiza algo de lo que está exento. Mientras que a los sabios no les preocupa la manifestación de arrogancia. Es decir. ¿Por qué Raban Shemom Ben Gamliel hizo? Dijo. Yo. Ok. Yo voy a hacer. Pero la gente. Todo aquel que se considera que está en situación de poder hacer como yo. En realidad es un arrogante. Bien. Entonces ¿qué pasa? Que a Raban Shemom Ben Gamliel le preocupa la arrogancia de la gente. Y los sabios no le preocupan. Bien. ¿Por qué? Los sabios dijeron que si quieren que lo haga. Y Raban Shemom Ben Gamliel dijo. Bueno. El que se considera que lo puede hacer. Entonces en realidad lo que está haciendo es ser arrogante. Entonces. Dice así. ¿Acaso nada más le preocupaba la arrogancia a Raban Shemom Ben Gamliel y a los sabios? ¿No le preocupaba la arrogancia de la gente? Entonces. Dice así la. Sigue la Gemara y dice. Pero si hemos escuchado que cada uno de ellos opina justo lo contrario. Pues aprendimos en una Mishnah respecto a la abstención de Trabajad en el día de Tisha B'Av. En el ayuno de nueve de Av. En los lugares donde se acostumbra trabajar en Tisha B'Av se trabaja. Es una Mishnah que está en el Tratado de Ta'anit. Dice. Pero ahí donde se acostumbra no trabajar. No se permite trabajar. Y en cualquier lugar. Es decir. Tanto si se acostumbra trabajar como si no se acostumbra trabajar. Los talmideh hahamim. Los eruditos de la Torah. Anulan su trabajo en ese día. Por ser un día de luto. Y ellos son más estrictos en los reglamentos de luto. Sin embargo una persona común. Común y corriente. No tiene derecho a obtenerse de trabajar. Si se encuentra en un lugar donde sí se trabaja. Ya que eso sería visto como una manifestación de orgullo. Por querer comportarse como si fuera un sabio de la Torah. Esta primera opinión. Si está en la Mishnah. Perdón. Es la de los sabios. La persona siempre trate de hacerse. Asimismo. Como si fuese un talmideh haham. Es decir. Que él recomienda no trabajar en el día de Tishabiah. Lo que estamos viendo. Que la opinión de los sabios es. Que la gente no tiene que tomarse por un talmideh haham. Pero en nuestra Mishnah dijeron lo contrario. Dijeron. El que quiere puede leer Hashemah. Y Daman Shemameng Habliyek dijo. Dijo. En nuestra Mishnah dice. Que la gente no se toma por un talmideh haham. Porque sería una muestra de orgullo. Y sin embargo. Aquí que está diciendo. Leolam. Yaseadam. Etas. Mosquetar Mishaham. Que la persona siempre se tiene que tratar de comportar. Como si fuese un erudito de la Torah. Y no trabajar en Tishabiah. Dice. Al observar estas dos Mishnah. Y hoy vemos que hay una contradicción. Entre la opinión de los sabios. Expuestas en una Mishnah. Y en la otra Mishnah. Y de la misma manera. También hay una dificultad. Entre la opinión de Raban Shemameng Habliyel. Expuesta en nuestra Mishnah. Y la opinión de Raban Shemameng Habliyel. Expuesta en la otra Mishnah. Dice. Dijo Rabi Yochanan. Menjulefe Tashita. Dice. En realidad podemos resolver esto. ¿Cómo? Dice. Las opiniones aparecen invertidas. En una de las dos Mishnahiyot. Por tanto. En una de estas. Lo que dicen los sabios. Se le debe adjudicar a Raban Shemameng Habliyel. Y viceversa. Y de esa manera. Podríamos resolver este aparente. Esta aparente contradicción. Dice. Rabshisha. Bere de Rabidi. Amar. Rabshisha. Hijo de Rabidi. Dijo. Leolam. Lotejalef. En realidad no debéis invertir las opiniones. Y dice. De Rabanan. Perdón. De Rabanan. De Rabanan. Lotejalef. Vamos a explicar ahora. La contradicción que hay entre la opinión de los sabios. Y la opinión de los sabios. Entre las dos Mishnahiyot. En realidad no es una dificultad. ¿Cómo lo resuelve? Dice. Kiriachemam. En el caso de Kiriachemam. Que van de Kulealmakakaru. Dado que todo el mundo la recita. Le digo un amekre. Y él. El novio. También la recita. No se ve como un acto que manifiesta arrogancia. Ya que no está actuando de forma diferente a los demás. Por eso los sabios permiten al novio recitar la Shema. Ajá. Pero aquí. Perdón. Ahí. Sin embargo. En el tema de Tishabeab. Que van de Kulealmá. Abdi. Melaja. Puesto que todo el mundo trabaja. En ese lugar. Veíu. Lo cabez. Mejase que llora. Pero mientras que él. La persona común y corriente. No va a trabajar en ese día de Tishabeab. A diferencia de lo que hacen todos los demás. Entonces ahí sí que se va a estar viendo. Como él. Como un acto de arrogancia. Diciendo. Yo soy más. Me comporto como los sabios de la Torah. Mientras que vosotros no lo hacéis. Ahora. La segunda. La segunda dificultad. Dice. De Rabashemón. Ben Gamriel. La de Rabashemón Ben Gamriel. Esa aparente dificultad. Entre la opinión de Rabashemón Ben Gamriel. En la Mishnah. Y la de Rabashemón Ben Gamriel. En la otra Mishnah. Dice. También la puedo resolver. ¿Cómo la voy a resolver? Dice. Dice. No existe ninguna contradicción. Lo casio. Su razonamiento es el siguiente. Hatam. Bekabaná. Talia. Milta. Aquí. Con respecto a la lectura de la Shemá. El cumplimiento de la Mishnah. Depende. De la concentración. Con la que se dice. Vean. Y nosotros sabemos con certeza. Que el novio no puede concentrarse debidamente. Y fue por eso que fue eximido de recitarla. Por lo tanto. Si la recita. A pesar de estar exento. Su conducta manifiesta orgullo. Pues se estaría jactando de ser una persona muy devota. Por eso Rabashemón Ben Gamriel. Prohíbe al novio que la recite. A Balaja. A Rohe. Omer. En cambio ahí. En el caso de Dishabéab. No existe ese problema. Ya que el que ve a la persona que decidió no trabajar. En lugar de donde se dice acostumbre a trabajar. ¿Qué es lo que se va a decir? Melahau Udenlo. Se vea que no tiene ningún trabajo. Sal y mira en un día laboral normal. Cuánta gente holgazana hay en la calle. Y por esa razón. Rabashemón Ben Gamriel permitió a una persona común y corriente. Abstenerse de trabajar en el día de Dishabéab. Hadrán Alá. Hayá Coré. Hadrán Alá. Hayá Coré. Hadrán Alá. Hayá Coré. Volveremos a ti. Capítulo. Hayá Coré. Vamos a comenzar entonces el siguiente capítulo. Capítulo 3. Habla en una gran parte sobre las leyes de duelo. En cuanto a la... Y lo saca del hecho de recitar la Shema. Como hemos visto en el momento en el que la persona está esperando para el entierro. Una vez que ya su ser querido fue enterrado. Entonces de ahí comienza nuestra Mishnah y dice. Quien tiene un muerto que es un pariente que debe enterrar por la Mitzvah. Delante de sí. Esa persona está exento del cumplimiento, perdón, de la lectura de la Shema, de la recitación de la Midah y de ponerse tefilín y de todas las Mitzvot que están dichas en la Torah. Por estar absorto en los preparativos de la Mitzvah de enterrar a su pariente. Es decir, a esa persona que está pendiente de enterrar al pariente se le llama que es una persona Onen. Y en el caso de una persona que está Onen, ahí esa persona está exenta del cumplimiento de todas las Mitzvot de la Torah. Voy a bajar un poquito más esto para que tengamos... Entonces dice así. Sigue la Mishnah y dice. No sea a mitad. Veja el ufe, veja el ufe, veja el ufe. Dice, entre los que transportan al muerto al cementerio. Figuran aquellos que cargan la camilla. Sus sustitutos y los sustitutos de los sustitutos. Es decir, se iban turnando para llevar la camilla. Ya que son muchas personas las que se van intercambiando a lo largo del trayecto para tener el mérito de realizar este importante Mitzvah. Ahora dice. Durante el traslado hay personas que caminan delante de la camilla y que aún no han cargado al muerto. También se encuentran las que caminan detrás de la camilla y que ya lo cargaron. Entonces dice la Mishnah. Dice, los que se encuentran delante de la camilla, si son necesarias para cargar al muerto, estén exentas de la Shemá y de la Mitzvah de Tefilim por estar absortas en la Mitzvah que están por realizar. Dice, los que se encuentran delante de la camilla, aunque sean necesarias para acompañar al muerto, están obligadas a cumplir con la Mitzvah de Kiri al-Shemá y de los Tefilim. Ya que acompañar al muerto no es una Mitzvah que absorba a la persona. Be'elu, be'elu, peturim y la Tefilah. Y tanto unos como los otros están exentos de rezar, de decir la Tefilah, ya que la obligación de rezar, de decir la Midah, es una obligación de los Sámenes. Por último, dice la Mishná, dice, kabru et amet, be'hadru. Es decir, una vez que sepultaron al muerto y volvieron del entierro, los acompañantes se ordenan en filas circulares para consolar a los familiares del difunto. Las personas que se disponen a cumplir con esta Mitzvah y que aún no han recitado la Shemá, deben considerar lo siguiente. Im ye'holim le'adhil vel'igmor, acheloyagiu le'shurá yadhilu. Si tienen suficiente tiempo como para poder empezar y terminar la Shemá, antes de llegar a la fila, que está frente a los familiares para consolarlos, entonces deben empezar a recitarla y acabar la Shemá, por supuesto. Re'imlad, y si no tienen tiempo, lo'igachilu, que no empiecen, ya que consolar a quien está de luto es una Mitzvah y quien la realiza está exento del resto de las Mitzvah. Ha'umdim b'ashurá, los que están de pie en la fila. La ley es la siguiente. Dice, los que se encuentran en las filas internas y se pueden ver el rostro de los enlutados, están exentos de la Kriya Shemá, por estar cumpliendo con una Mitzvah de consolar a los enlutados. Y los que están en las filas externas, están obligados a recitarla. Ahora acaba diciendo, termina esta Mitzvah hablando, estoy viendo un texto que corresponde en realidad a la Mitzvah siguiente, pero que lo trae aquí, que dice, las mujeres, los siervos, los menores, están exentos de la lectura de la Shemá y de ponerse tefilim, y están obligados a decir la tefilah y de tener medudah y de recitar el Birkat Amazon. Lo que vamos a hacer, para no comenzar un tema y quedarnos a medias, dado que el siguiente punto, la siguiente parada, nos quedaría en medio de la siguiente página, entonces vamos a parar aquí por hoy. Ha sido cortito, pero hemos comenzado el tercer capítulo. Mañana, en el Datashem, concluiremos el DAF. Empezaremos directamente, perdón, empezaremos la Gemara en el DAF Yudzai Namudvet y estudiaremos todo el DAF Yudjet, el DAF 18, con favor de Dios. Muchas gracias por estar ahí y que tengamos un buen día. Hasta luego.